Hola amigos, ¿cómo están? Aprovechando la temporada de invierno, les vengo a mostrar esta propiedad hermosa ubicada en el pueblo de Wills Point. Esta casa cuenta con una amplia sala y ya con su chimenea, para que su familia pueda disfrutar estas fiestas decembrinas. Esta es la primera recámara. Este es el baño. La segunda recámara. Y vamos a la tercera recámara. ¿Qué les parece esta hermosísima cocina? Para que la comadre prepare sus tamalitos en esta navidad. Pariente, haga su llamada ahora mismo y pare de rentar.